Ven, ven. Hoy cenamos en... El restaurante Casa de Coco, restaurante de familia, se encuentra en el parque Disneyland, en concreto en la zona de Frontierland. Es un restaurante de comida mexicana y fue reformado hace muy poco inspirándose en la película de Coco. Encontramos dos salones, uno dedicado a la familia y otro a la música. Este es un restaurante de servicio rápido. En este restaurante, a diferencia de otros del mismo tipo, no encontramos menús cerrados, sino que tenemos una serie de platos sueltos a escoger. Básicamente, encontramos burritos, a elegir entre ternera, pollo o vegano, bolitas de pollo o una ensalada vegetariana. Y como acompañantes, tenemos doritos con queso fundido, patatas fritas rizadas o ensalada. También hay varios postres, entre los que destacan los churros con Nutella o el vaso de perlas de tapioca con dulce de leche. En este tipo de restaurante no se puede reservar, pero sí que tenemos la opción de pedir nuestra comida a través de la app para ahorrarnos un poco de tiempo. Te enseño cómo hacerlo. Bueno, pues son las 6 de la tarde, 6 y cuarto. Y como ya hemos decidido que vamos a cenar en el restaurante de Coco, vamos a hacer el pedido para ver si luego nos podemos ahorrar un poquito de cola, porque hoy hay bastante gente en el parque, así que vamos a ir. Vale, pues vamos a pedir. Primero estamos mirando lo que es la carta para ver exactamente los ingredientes que lleva cada cosa. Entonces cuando ya más o menos tenemos una idea, le vamos a dar aquí donde pone pedir ahora. Y aquí te dice si es para comer o para llevar, nosotros vamos a comer allí. Y a qué hora. Y vamos a pedir para las 8 porque a las 10 son los fuegos y queremos estar allí, aunque tampoco queremos estar mucho antes. Entonces nos vamos a pedir, yo me voy a pedir un burrito de pollo. Luego también queremos un burrito de ternera. Y Ada, tú quieres las bolitas de pollo, ¿verdad? Llevan salsa de queso, pero supongo que la llevarán a parte. Vale, ¿qué más? Tenemos patatas, aquí no salen, aquí solo salen los, tenemos los doritos con queso y luego tenemos las patatas rizadas. ¿Tú quieres patatas rizadas? Cogemos unas patatas rizadas. Vale, ¿quién quiere unos churros? ¿Nadie quiere churros? ¿Seguro? Cógelos, cógelos. Churros con Nutella. Digo, a ver, hay churros y no los va a pedir. Eso no, ¿quién se lo cree? Nadie. ¿Qué? ¿Solo hay esto de postres? Yo había visto que había helados y de todo, bueno. Ah, están aquí los helados. Pues, bebida fresquita. No sé si va a haber aquí cerveza. No hay cerveza. ¿Por qué? Pues quizá porque estamos haciendo la... sin estar en persona. Aunque luego lo tienes que ir a recoger allí, pero qué tontería. Pero nuestra cerveza. Cerveza, Coca-Cola, 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 Fanta Sprite. Cerveza, no hay. Se nos ha fastidiado toda la petición. Total, que tenemos un burrito de pollo, un burrito de ternera, unas bolitas de pollo, las patatas, unos churros, un agua y un agua con gas. Entonces, le damos para las ocho, sí. Nosotros, yo tengo Infinity. Entonces, aquí le pongo Infinity para que me hagan el descuento. Perfecto. Perfecto. Ya me queda aquí, 38,16 con el descuento. Le doy a pagar. Y ya está hecho el pago. Y ya te pone aquí el número de pedido. Te recuerda que si has puesto descuento, pues tendrás que llevar la tarjeta para confirmarlo. Bueno, contaros un poco cómo ha ido el tema del click and collect. Para ver, ha sido como una prueba y supongo que también dependerá a veces de la cantidad de gente que haya y demás. Pero en nuestro caso había bastante cola. Hemos tardado más o menos un cuarto de hora en la cola de click and collect igualmente. O sea que, bueno, no sé cuánto hubiésemos tardado si no lo hubiésemos llevado prepagado. Pero que no ha sido algo súper rápido en plan de llegar y coger la comida y sentarte. ¿Qué ha pasado? Para que lo tengáis en cuenta si hacéis click and collect. Te pide un rango de hora, ¿no? Y yo había puesto entre las ocho y las ocho y diez. Y hemos llegado pues a las ocho menos cuarto o menos veinte. Y hemos pensado, bueno, entramos ya. Hemos entrado, nos hemos sentado. Y cuando le he dado que tienes que darle un botón que pone ya estoy aquí para que te lo preparen, representa. Me ha dicho que era demasiado pronto. Entonces nosotros ya nos habíamos sentado en la mesa y nos han echado porque no teníamos la comida. O sea, que eso es una cosa pues que molesta cuando te echan porque claro, tú estás cansado y te quieres sentar un rato. Pero que en realidad en el fondo está bien. Porque eso significa que no estamos llenando las mesas. La gente que todavía no estamos comiendo y luego viene gente con una bandeja que no sabe dónde sentarse. Entonces está bien porque así sabes que cuando tú vienes con tu comida hay mesas seguras. Pues no están todas las mesas llenas de gente que está simplemente descansando. Lo que pasa que, bueno, ahora que sí que estamos ya cenando y tal, pues cada vez que vienen a decirle a alguien que no se puede quedar sentado, pues se van dando como situaciones un poco tensas porque la gente se enfada. Pero bueno, que cuando te toca a ti pues como que molesta, pero que en realidad es algo que va muy bien. Y nada, eso, solo como para tenerlo en cuenta porque a nosotros nos han echado y obviamente es que aún nos faltaba de todas formas un cuarto de hora para hacerlo del click and collect. Entonces nos hemos ido directamente a la calle. Y luego cuando eran ya las 8 en punto y hemos vuelto a entrar, nos hemos puesto a la cola, ellos han vuelto a intentar sentarse mientras yo cogía la comida y también les han vuelto a echar. Han dicho que hasta que no tuviéramos la bandeja en la mano no nos podíamos sentar. Otra de las cosas que ha pasado es que cuando hemos hecho el pedido no salía cerveza, ¿vale? Entonces cuando hemos llegado hemos visto que todo el mundo que estaba en el click and collect estaba pidiendo cerveza y te dejaban añadirla. Así que es verdad que en la cola de click and collect no hay caja para pagar, pero supongo que como ellos son conscientes de que no tienen la cerveza en la lista, pues todos íbamos pasando y íbamos diciendo añádenme una cerveza y entonces la caja de al lado entre cliente y cliente nos las iba a cobrar. Las bolitas de pollo, las patatas rizaditas y unos churritos con nocilla, ¿cómo no? Nocilla no, Nutella, mucho mejor. Cuéntame, ¿tú qué eres? ¿El equipo Nutella o Nocilla? Bueno, vamos a abrir el burrito. Este es el de pollo, que es el mío. Y aquí lo tenemos, es bastante grande. ¿A ti te parece bastante grande? He dicho que es bastante grande. ¿Has dicho que es bastante grande? He dicho que es bastante grande, a ti te parece muy pequeño, pero a mí me parece un burrito normal. O sea, a ver, aquí cada uno pues tiene su opinión. Yo he dicho que el burrito me parece bastante grande, pero mi marido estaba diciendo que le parecía que era muy pequeño, así que bueno, pues cada uno... Veremos cuando nos lo hayamos comido, pues qué tal. A mí me parece muy pequeño. ¿A ti te parece pequeño? Ahí te parece grande. A ver, igual no es muy grande, pero pesa bastante, la verdad. Bueno, a lo que vamos. ¿Puedo probarlo? Vamos a probarlo, que es lo importante. Está bueno. Me lo como entero. Y os cuento mi resultado final. Bueno, terminado el burrito, he de decir que estaba súper, súper, súper bueno. Me ha encantado. Y yo sigo diciendo lo mismo, que era un buen tamaño. A mí me ha llenado bastante. Y mi marido sigue diciendo lo mismo, que para él ha sido poco y se hubiese comido dos. O sea, que bueno, pues ya sí ya cada uno, según lo que coma. A mí me ha pedido el burrito de pollo, que aparentemente no ponía que picara ni nada, pero picaba. No era... Pues eso, me he pedido, yo me he pedido el burrito de pollo y aparentemente no ponía que picara, pero pica un poco. No es algo exagerado, o sea, se puede comer. Pero bueno, por si hay alguien que no le gusta absolutamente nada el picante, pues que vayáis con cuidado. Sobre todo, por ejemplo, los niños. O sea, mi hija no se lo hubiese podido comer. Yo no soy nada fan del picante tampoco, pero me lo he comido y me ha parecido muy bueno. Bueno, los churros, ¿qué tal? Los churros están muy blandos, muy blandengues, muy blandenguitos. O sea, no son churros de churrería, vaya. Pero bueno, por hacer la gracia. No están profientes, pero tampoco están volcados. Jolines, tampoco es que estén malos, ¿no? Solo que no están profientes. Está bueno, es que de sabor está bueno. Y la Nutella está buena, ¿no? Sí. Y algo ha explotado. Bueno, yo creo que este va a ser a convertir a partir de ahora en uno de mis restaurantes de comida rápida preferidos. Porque el burrito me ha encantado. Y la Peke creo que también ha comido súper bien. Con sus bolitas de pollo y sus patatas rizadas. Así que creo que va a convertirse en Miss Number One. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. Y no olvidéis chuperretear bien la Nutella. Y me he empezado a comer la Nutella porque se habían acabado los churros. Ah, no te da ningún churro. No los he podido probar. Qué bueno.